Una mañana un campesino francés escuchó relitar a un caballo muy cerca del nido de una gallina con pollo y los... Esto le pareció sospechoso y corrió a denunciar el hecho como un acto del demonio. Los inquisidores dictaminaron que aquello era brujería y llevaron al tribunal a la gallina, al caballo y los pollitos. Dicen las actas de aquel absurdo juicio que el caballo se negó a declarar y que los pollitos no dijeron ni pío. Resultado todos a la hoguera, incluyendo a la dueña de las aves y del caballo. Parece mentira, pero hechos como estos se presentaron por millares en Europa y América durante la Inquisición. Aquella actitud demencial veía herejes y brujas y también demonios y pecadores en todas partes. Esta historia de dolor había empezado en Europa en el siglo XIII cuando el Papa Inocencio IV autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Pero después de una pesadilla que duró miles de noches, que se extendió a varios continentes y que costó millares de vidas, la sensatez empezó a ganar espacio y la Inquisición en cuanto a sus métodos de tortura y muerte desapareció en la práctica. Finalmente, en 1812, las Cortes de Cádiz en España abolieron la aplicación de la tortura para España y las colonias de América. Pero, aún así, hubo clérigos que insistieron en seguirla aplicando mucho tiempo después. Indignados, los pobladores de Lima decidieron apedrear los edificios públicos para exigir a las autoridades poner fin de una vez por todas a la práctica de la Inquisición. Esta sublevación sucedió un día como hoy, 3 de septiembre de 1812 en la Señoría de Lima. Y aunque todavía existen miedos y lamentos por las formas de pensar, desde aquel día ya no abundan tanto. Y aunque todavía existen miedos y lamentos por la práctica de la Inquisición,